Táctica y estrategia Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismo Mi estrategia es en cambio más profundo y más simple Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites Gracias